Música Vamos a poner un centro de arte y cultura aquí en Inxlavacán de los Membrillos Este es un proyecto para llevar a personas que tengan talento a que tengan un oficio Va a haber distintos talleres En esta ocasión vamos a empezar con el taller de Globos de Cantoya Este va a haber alrededor de 10 talleres más 3 de los talleres que vamos a estar organizando traen un festival atrás Que es el de la elaboración de tapetes de acerrín pintado Y el de para navidad traemos el de piñatas Que es lo mismo, es capacitar a las personas que tengan interés en hacer manualidades Que se pretende tener exhibiciones cada 22 días Y hacer que las personas participen más en este proyecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!